Hola chicos, ¿cómo estás? Me llamo Diego, este mes que recuerdas de Legón Nichiago. Pues, personaje de Legón Nichiago, Kai fue el juego primera vez, Kai. Me compré el Kai de hace tiempo, tenía 11 años, tenía 11 años. Y Kai fue el de compré el Kai, o... Bueno, pues todo el Kai, me compré todo el Kai. Y entonces, Legón Nichiago en 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, bueno, tenía 17 años de Legón Nichiago. Y pues, en 2018, pues, se cae, tanto de calle, minifiguras. Y entonces, Legón Nichiago, compré todo el personaje de Legón Nichiago. Y me, me cantó muy bien, como que hay despiquiso. Me gustó muy, muy bien, como personaje de Legón Nichiago. Y entonces, fue el, fue el, fue el de, dorado, como fuego. Así que, me gustó muy bien. Y, Kai fue, pues, una vez, como que hay despiquiso. Como que, así, como que caminar, o abrazo, así, o el fuego. Pero, le va a ir a pelear con Kai, en pelear con villanos. Bueno, nuevos villanos, así, así pasa esto. De Legón Nichiago en Kai, y el despiquiso. ¿Lo ve? Kai, de primera vez, como... Kai en fuego, o... Pues, así pasa esto. De Legón Nichiago, así pasa esto. Minifiguras, no mi 11, o no mi 12, no mi 13, o no mi 14. Así pasa esto. De Legón Nichiago, así pasa esto. Bueno, Miguel sí trae minifiguras de... De Legón, así Kai le gusta. Y, pues, felicidades del día, niño, de Miguel. Felicito, de, pues, Kai, que vive fuego. Saludos a ti, Miguel. Y, Ano, saludos a ti, Poyito 2.0. Y, por favor, tomen like. Suquefes ahora. Y, deja abajo en comentarios. Y, ahorita vemos en el YouTube. Ahorita vemos con mi primo mano. Voy a hablar con él. Y, pues, voy a hablar. Bueno, en YouTube. Adiós. Bye.